La candidata panista Marisa Ortiz busca la Diputación Federal por el Distrito 12, quien prioriza la atención a municipios, por ello destacó su visita por diferentes regiones del Estado de Puebla, con el fin de dar a conocer sus propuestas de campaña. Pues bien, las últimas encuestas que han salido a la luz pública el día de ayer nos favorecen y bueno, nosotros estaremos reforzando el contacto de cara a la ciudadanía. No es nada más llegar y poner un espectacular, como algunos otros candidatos, o poner un camioncito, es acercarte y mirar a los ojos a cada ciudadano. Por eso estamos dándonos a la tarea de subirnos a los camiones, estando en los cruceros, de tocar puerta por puerta, porque estamos convencidos, de verdad estoy convencida, que tenemos que ser más los que sigamos transformando nuestra Puebla. Se notan las cosas que se han dado. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.